¿Qué es el trabajo de la Asociación Civil de los Osos Azules? A raíz del trabajo que ya venimos realizando desde el año pasado con la Asociación Civil de los Osos Azules y el apoyo de la Fundación del Banco Provincia del Neuquén y del Cine Teatro Español hemos decidido ampliar la experiencia del cine inclusivo que veníamos haciendo con unos ajustes razonables para que todos podamos participar de este tiempo de ocio con la instalación de la señalética de pictogramas para que todas las personas puedan beneficiarse de esta comunicación alternativa y aumentativa ya que no es solo pensada para las personas con autismo sino que también puede servir para los niños más pequeños, para las personas adultas para todo aquel que necesite una ayuda en el lenguaje como podría ser un extranjero y que estamos muy felices de que hayamos llegado a este punto en una ciudad que poco a poco se va sensibilizando y va permitiendo la inclusión de todas las personas en su sociedad 2 de abril, Día Internacional de Concientización sobre el Autismo ¡Hablemos de Autismo!